Son talentos jóvenes, inquietos pero sobre todo talentos con sensibilidad, pues Ordner y Débil Payo con destreza plasmaron en estos dos murales la esencia de lo que los enamora. Cada uno por su lado, pero juntos en la perfección del arte y en la forma de reflejar identidad, memoria y conservación. Son dos de los seis ganadores de la convocatoria El Rostro de los Colores Juveniles, por medio de la cual la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación de Antioquia quiso mostrar, en gran formato, la mirada de estos muchachos desde el arte y la cultura y en relación con temas sensibles para las comunidades. La convocatoria tuvo tres líneas, personajes emblemáticos y memoria, conocimientos ancestrales y mitos y leyendas y sus ganadores son de Envigado, Bello, Ciudad Bolívar, Segovia, La Unión y El Retiro. Algunos de los murales ya están terminados, como los de Bello y Envigado, pero otros están en proceso de elaboración, aunque todos encarnan una básica idea. Que los jóvenes conozcan sus municipios, se vuelvan a enamorar de ellos y reflejen su historia a manera de memoria y reconocimiento. Esto nace como una de las propuestas precisamente porque veíamos primero, estábamos con un tema que era la pandemia y queríamos hacer una actividad que pudiera involucrar a los municipios, pero que nosotros en ese momento, en agosto precisamente, que era que estábamos como en los ciclos más difíciles de la pandemia, no nos podíamos desplazar a los municipios, pero esta era una forma de activar a los jóvenes en los municipios y poderlos poner como dentro de lo que a ellos les gusta. Desde el programa Jóvenes por la Vida Antioquia Joven, lo que queremos es precisamente eso, que los jóvenes nos puedan expresar a través de la pintura, a través del arte, su sentir y qué es lo que quieren proyectar. La convocatoria tuvo al principio bastante expectativa, pero el trazo fino de los artistas derrumbó cualquier duda sobre su calidad. Pero ya que los he ido a conocer y he ido poco a poco conociéndolos, la producción que han hecho estos muchachos se llena uno de emoción, o sea, se llena de emoción porque ve que le ponen todo el amor a ese mural y yo se los decía esta semana en Envigado a Payo, que fue el ganador en Envigado, yo le decía, este va a ser el mural más importante que usted ha hecho en su vida, porque adicionalmente quedaba al frente de una escuela, entonces yo le decía, todos los niños van a salir de acá y van a preguntar quién hizo ese mural tan hermoso. Para generar esta impresión, de Bill Payo, ganador en mitos y leyendas, le metió toda la ficha al proyecto porque le encantó la temática. Esa temática me gustaba mucho porque me permite expresar más que todo lo que me gusta a mí, que es la naturaleza, la vida, el ecosistema, pues, entonces le metimos toda la ficha. Fue algo muy interesante porque es el primer rostro que hago en un mural. Yo no estoy acostumbrado a ser la figura humana y la quise hacer porque era la Madremonte. La Madremonte, a pesar de ser una figura humana, representa la naturaleza, representa la montaña, representa los animales. Se fue al Salado y al Escobero, dos zonas verdes de Envigado, a preguntarle a la gente cómo se imaginaba a la Madremonte y así la plasmó. A ese lado, pues, quiere pintar al Barranquero, porque ese sí es el que vemos, pues, Puerto de Envigado. Puerto de Envigado, donde haya una zona verde en Envigado, usted puede encontrar un Barranquero fácilmente. Pues, Honor, grafitero, con este fino trazo le hizo en bello un homenaje al maestro Héctor Abad Gómez, defensor de derechos humanos y en un territorio donde la vida sigue siendo muy vulnerada. Héctor Abad Gómez fue profesor, politólogo, escritor, médico saludurista y fue lastimosamente asesinado por el conflicto armado en 1987. En base a eso, quise hacerle este homenaje porque la humanidad está pasando por un momento muy crucial como es la pandemia y la medicina ha tenido gran importancia, pero en medio de la pandemia el país también sigue sufriendo por el conflicto armado, siguen quitando vidas y un personaje que me relacionaba a las dos temáticas era Héctor Abad Gómez. Y es que este mural está lleno de simbolismos, producto de la investigación de su autor. En primer plano tenemos la mirada poética y entrañable de él y humanista, tenemos a la izquierda una mano que nos está ofreciendo una flor blanca, una rosa blanca y arriba tiene la estrella de la vida. La estrella de la vida es el logo que tienen las ambulancias, la que prioriza la vida. Él nos está ofreciendo a través de la salud pública y el trabajo social una paz que él quería construir. Detrás del rostro de él hay una cantidad de ojos, estos ojos representan la gran cantidad de miradas acalladas, de voces acalladas por el conflicto armado, pero también la cantidad de vidas salvadas a través de la medicina. Y en la parte derecha tenemos una mano reposada en una cama de plantas medicinales, también queriendo representar como el poder de lo chamánico, lo ancestral, pero desde la parte medicinal. Y nos están ofreciendo el bastón de astrolabio, que es el logo que representa la misión humanitaria. Preguntar por qué ganaron estos dos talentos es una obviedad, porque las razones saltan a la vista, a la vista de cualquier observador.